Música Un cordial saludo para todos, nuestro programa de tecnología en informática es un programa tecnológico, tiene seis semestres de duración, es decir, tres años, es un programa corto, está basado en el estudio de las disciplinas relacionadas con ingeniería de software y también con sistemas de información. Simplemente tienen que ser unos apasionados por la tecnología, tienen que amar la vanguardia de las soluciones tecnológicas y sobre todo tienen que estar muy interesados en estar relacionados con el desarrollo de proyectos que nos sirvan para mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestro contexto inmediato, usando soluciones tecnológicas para ello. Mi nombre es Erika Olguino Antiveros, soy ingeniería de sistemas y magíster en ingeniería de sistemas y computación. Soy la directora del programa de tecnología en informática. Nuestros tecnólogos y tecnólogas en informática tienen la capacidad de desempeñarse en el mundo laboral como profesionales en desarrollo de software, como gestores de sistemas de información y también como analistas, diseñadores e implementadores de bases de datos en cualquier organización del sector público o privado. Estudiar tecnología en informática abre las puertas a un mundo lleno de beneficios y de bienestar. ¿Por qué? Porque nuestros egresados tienen la capacidad de desempeñarse en el mundo del desarrollo de software y la industria del software es una de las mejores industrias a nivel mundial, no solamente por su desarrollo a nivel económico, sino también por el bienestar que provee a nivel cognitivo, académico y en general como proyecto de vida. Los graduados de nuestro programa de tecnología en informática se desempeñan en grandes organizaciones del sector productivo, no solamente en organizaciones como IBM, como Hewlett Packard o como Microsoft, también en otras organizaciones que tienen un gran despliegue a nivel de Colombia y a nivel mundial. Nuestros graduados tienen la capacidad de desempeñarse en cualquiera de esas organizaciones. Contamos con el Centro Progresa, quien es el veedor de todas las prácticas profesionales de nuestro programa. Están todos cordialmente invitados a estudiar tecnología en informática. Este es un programa que de seguro los enamorará de todo el mundo de la tecnología, de las soluciones tecnológicas y también de todo lo que es el desarrollo de software en las organizaciones. Bienvenidos.